El tema para el día de hoy programado es infección del tracto urinario en gestantes. Mi nombre es Martín Inga Lozada, soy médico ginecobstetra del Hospital Cayetano Heredia y colaborando con esta forma de mantenernos al día. Bien, ¿por qué la infección urinaria en gestantes es una infección que amerita un estudio, que amerita un espacio? Porque después de la anemia es la segunda patología más frecuente del embarazo, es la que más nos ocupa, la que vemos más frecuentemente en emergencia, la que tenemos que hospitalizar. Y esto se facilita o se sucede por los cambios morfológicos y funcionales que ya conocemos que suceden durante la gestación y que son producto del efecto de hormonas, la variante anatómica, las variantes anatómicas que tienen las pacientes y que durante el embarazo van a hacerse de mayor manifestación o van a permitir la mayor frecuencia de infecciones en esta condición de la mujer. La frecuencia de infecciones urinarias en general es entre 5 al 10%. Ahora, ¿por qué además es importante? Porque puede producir problemas fetales como el parto prematuro, un bajo peso del bebé al nacer, la infección del bebé también y lo que va a elevar la mortalidad perinatal. ¿Qué problemas puede producir en la madre? Se refería hasta hace poco que la anemia y la hipertensión en la madre también eran una de las consecuencias que podía afectar a la madre dentro del binomio madre-niño. ¿Cómo definimos la infección de tracto urinario? Que como la existencia de bacterias en el tracto urinario, capaces de producir alteraciones funcionales y o morfológicas. Entonces, a esto vamos a considerar. Dentro del grupo de infecciones de tracto urinario durante la gestación, vamos a agruparlas en tres grupos, digamos. Bacteriuria asintomática, cistitis aguda y pilonefritis aguda. Cada una de ellas con sus particularidades propias de cada una. Dentro de los exámenes auxiliares para probar la presencia de bacteriuria significativa, tenemos el urocultivo, que es el que, digamos, va a confirmar y a definir. Sin embargo, lo que hacemos uso de manera más frecuente y más cotidiana y más próxima es el examen de orina. Y el examen de orina va a depender de lo que estemos sospechando, de la patología que estemos sospechando. Si es una bacteriuria, si es una cistitis, porque estas nos van a dar sintomatología o van a carecer de sintomatología. Entonces, según la clínica que tengamos, es también la utilidad que nos puedan dar los exámenes auxiliares. Como les menciono, el más usado para descarte o para tamizaje de infección urinaria, el examen completo de orina. Donde los nitritos y donde la estereasa leucocitaria cumplen un papel importante. Actualmente se están desarrollando varias pruebas que permitan hacer un tamizaje adecuado para evitar el uso de lo cultivo y para afinar un poco el diagnóstico. Hay varias pruebas que están orientadas a tiras reactivas, al uso de estereasa leucocitaria, nitritos y otras que van a... Lo que pretenden es mejorar el diagnóstico antes de tener la confirmación de un urocultivo para el tratamiento de la paciente. Bien, ¿cómo vamos a usar el urocultivo? Si el urocultivo tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de un único uropatógeno. Porque puede suceder que se encuentre en el urocultivo la presencia de dos gérmenes o más, en cuyo caso no va a ser válido el urocultivo. Es lo que se tiene que hacer en ese caso, repetir el urocultivo para poder tener una mejor identificación y definición del caso. Dice, recogido por micción espontánea. En las mujeres no gestantes se acepta que sean hasta dos urocultivos en muestras consecutivas para verificar el diagnóstico. En una mujer no gestante, sin embargo, está permitido que con el uso de una sola muestra ya sea suficiente para definir una infección urinaria en una gestante. Si la muestra es recogida por sondaje vesical, es suficiente que hayan mil unidades formadoras de colonia por mililitro. Y si la muestra es obtenida a través de una aspiración suprapúbica, una punción suprapúbica, tiene la muestra cualquier cantidad de gérmenes en dicho caso. Porque se supone que la muestra es más aséptica. Bien. Este algoritmo nos permite usar de alguna forma lo que estamos mencionando, el uso de cultivos de orida. En una mujer gestante hay dos momentos en el que se prefiere o se debería hacer la toma de la muestra para el despistaje de infección urinaria. El primero es la primera visita prenatal, que se espera siempre que sea en el primer trimestre, antes de las 13 semanas. Si eso no sucediera, se debería hacer posteriormente, esperando que la paciente llegue lo antes posible. Pero otro momento en el que se puede hacer un urocultivo con alta probabilidad de conseguir el diagnóstico es a las 16 semanas, donde la incidencia de infección urinaria o de bacteriuria asintomática, por ejemplo, por no dar un caso, es mayor. Bien, como se menciona aquí en el algoritmo, tenemos dos opciones. Si el cultivo de orina nos resulta negativo o si el cultivo de orina nos resulta positivo. Bueno, si hay negativo, no hay necesidad de cultivos posteriores, salvo que la clínica nos diga lo contrario. O sea, si hay necesidad, se va a tener que repetir, a pesar de que su primer control haya sido negativo. O en el caso de que las pacientes tengan algún riesgo elevado, multiparidad, nivel socioeconómico bajo, infecciones previas también, o sea, previas, pero antes de la gestación. Si el urocultivo ha sido positivo, es indicar el tratamiento adecuado y hacer un urocultivo de control. Respecto al urocultivo de control, no se ha determinado una frecuencia ideal para el control de estas patologías. Entonces, se propone usar un urocultivo mensual hasta el parto, pero no se menciona, o sea, no hay estudios que hayan demostrado una mayor eficacia al ser mensual o al ser con un periodo de frecuencia mayor. Bien, igual nuevamente, si el urocultivo sale negativo, cultivos periódicos hasta el parto, periódicos no menciona la frecuencia, y si es positivo, un retratamiento adecuado con un urocultivo de control siempre. Y así, según cómo nos vayan resultando. Si hay una, digamos, persistencia de infecciones, hay que descartar litiasis u obstrucción, iniciar un tratamiento antibiótico supresivo, que ya es un tratamiento antibiótico de mantenimiento hasta el momento del parto, y después del parto, ya en condiciones mejores, descartar anomalías estructurales. Bien, la toma de la muestra es un momento importante para tener un buen resultado también, y para evitar, digamos, extocontaminación de la muestra. Aquí se mencionan algunas condiciones que deberían darse para tener una muestra, digamos, en óptimas condiciones. Recoger la primera orina de la mañana, un frasco estéril con tapa rosca, es imprescindible una higiene previa, una rigurosa higiene previa a la recogida de orina. Se recomienda lavarse los genitales con agua y jabón, y siempre, bueno, según se prefiere, de adelante hacia atrás, y posteriormente enjuagarse con agua y sacarse. Una vez realizado el lavado, recoger la parte media de la micción, el chorro medio, y separando los labios en lo posible para que no haya contaminación con los gérmenes que siempre van a estar en la zona externa. Orinar primero fuera del frasco, dentro del frasco, hasta aproximadamente la mitad, luego cerrarlo. No dice utilizar recipientes de uso doméstico, es esto, ya hay frascos que están disponibles y que son, digamos, adecuados para la toma de la muestra de orina. Entrar la muestra de orina lo antes posible, y si por algún motivo la paciente, su primera orina de la mañana, no es en un horario de atención o no está cerca, lo mejor sería guardar la muestra en la nevera, a 4 grados centígrados. No hay necesidad de llegar a congelar la muestra. ¿Qué factores de riesgo tenemos para las infecciones urinarias? El antecedente de infecciones urinarias previas al embarazo. Pacientes que están con frecuencia teniendo constantes infecciones urinarias o que han tenido infecciones urinarias a repetición, son pacientes que van a probablemente hacer infecciones urinarias durante el embarazo. Entonces, en ellas hay que tener mucho cuidado y tener siempre como tener en cuenta este factor de riesgo que se puede presentar. Las malas condiciones socioeconómicas se mencionan también como otro factor de riesgo asociado a las infecciones urinarias. Drepagnocitemia, una condición particular, una condición médica particular. La diabetes mellitus no solo aumenta el riesgo de tener infecciones urinarias a repetición incluso, sino a complicaciones. Es decir, puede llegar a generar hasta una pironefritis o puede llegar a generar complicaciones con la paciente. Por la condición médica de la diabetes mellitus. Otros factores de riesgo se pueden considerar, se deben considerar las trasplantadas renales, pacientes con alteraciones en el tracto urinario, pacientes con lesiones medulares, vejiga neurogénica, por ejemplo. Gestantes portadoras de reservorios y leales también son factores a tener en cuenta para considerar como factores de riesgo. Esto cobra valor cuando hacemos un primer urocultivo de control al inicio del embarazo, en su primer control prenatal y nos salió negativo. Tener en cuenta estos factores de riesgo. Respecto a la etiología, los gérmenes que se pueden encontrar como causantes de las infecciones urinarias en pacientes gestantes son los mismos que podemos encontrar en mujeres no gestantes. El E. coli, entre los macilos gram negativos, E. coli, 75-90%, o sea, la mayoría de infecciones urinarias va a ser causada por E. coli, un germen ya conocido por nosotros y que con frecuencia lo vamos a encontrar. Se están agregando también algunos otros gérmenes, cada vez se encuentran con mayor frecuencia, clepsiela, proteus mirabilis, enterobacter, citrobacter, serratia, pseudomonas, con frecuencias, como se mencionan ahí, bajas, menores, pero que siempre van a tener que considerarse por si acaso los encontremos en el informe del urocultivo. Dentro de los bacilos gram positivos, el Streptococcus agalactiae es un poco frecuente, pero es muy importante porque amerita un tratamiento posterior y tenerlo en cuenta para patologías que se pueden presentar posteriormente en el desarrollo de la gestación. El Staphylococcus aprofíticos con porcentajes muy, muy bajos, alrededor del 1% y el Enterococcus también son otros de los bacilos gram positivos que se pueden encontrar en el informe de un urocultivo y que hay que darles tratamiento necesariamente. Para eso siempre nos va a ayudar el informe de antibiograma que se pueda brindar junto con el resultado del urocultivo. Bien, mencionábamos, mencionaba que eran tres las patologías que se pueden considerar dentro del grupo de infecciones del tracto urinario en gestación. La primera de ellas, la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática se puede presentar con una incidencia entre 2 a 11% y en algunas otras poblaciones entre 5 a 10%. Bueno, el ureaplasma y garnera vaginalis son gérmenes que no son muy frecuentes. Si ustedes revisan ahí la etiología, recordamos la etiología en la diapositiva anterior, no son de mayor frecuencia. Ni siquiera están considerados en porcentajes de 1%, a veces menos. Pero si se incluyen, esta bacteriuria asintomática puede alcanzar hasta el 25%, aquí hay un error, perdón, es hasta el 25% de incidencia. ¿Cuál es la importancia de la bacteriuria asintomática? La importancia de la bacteriuria asintomática es que predispone a la paciente a una pilonefritis en el transcurso de la gestación. Y una pilonefritis puede complicar a la mamá, complicar al bebé, generar incremento en morbi-mortalidad, y otros efectos. Y además que nos resulta también más costoso tratar una pilonefritis que una bacteriuria asintomática. Siempre evaluar el costo-beneficio. Dentro de los efectos adversos asociados a bacteriuria asintomática, bueno, anemia materna, hipertensión arterial, que ya hay algunos estudios que ponen en duda la asociación de metanálisis, que ponen en duda la asociación de anemia materna con hipertensión arterial en la madre, amenaza de parto pretérmino, siempre se va a presentar, y recién nacidos con bajo peso. Se propone por ello el uso de tamizaje de bacteriuria asintomática en el embarazo. Por eso la propuesta de hacer urocultivos, de preferencia urocultivos, en el primer trimestre o en la primera consulta a la que la paciente acuda, al control prenatal. Y vamos a tener el otro momento, como les digo, si la paciente pasó los tres meses, nos llegó tarde o nos llegó referida de otro establecimiento donde no se le hizo el tamizaje adecuado, entonces podemos corregir y tratar de mejorar. Recordar que en la semana 16 de gestación se da la mayor prevalencia de bacteriuria asintomática. Bien, nuevamente, se recomienda urocultivo a todas las gestantes en la primera consulta prenatal. Tener en cuenta que la residiva post tratamiento, o sea, es probable y es alta, 30%. Por ello, el control periódico y lo que se propone actualmente es un control mensual con urocultivo, siempre con urocultivo. Cuando ya se determinó que la paciente tuvo bacteriuria asintomática o cualquiera de las otras formas de hito en gestantes, control con urocultivo con una frecuencia propuesta de un mes. Para la bacteriuria asintomática, ¿qué es lo más usado como tratamiento? Actualmente, quizás haya una tendencia en algunos grupos de hospitales a usar la nitrofonantoína, ¿no? La nitrofonantoína XR con una dosificación de 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, ¿no? Dentro de los bacteriolactámicos, la cefuroxima va a ser siempre conveniente y siempre va a estar a disposición. Y, pero, tratando de tener alguna precaución en que el inicio del tratamiento va a ser de manera empírico. Porque no conocemos el germen, no sabemos, hemos mencionado que hay varios gérmenes que pueden ser causas. El E. coli es el más frecuente, pero no es el único. Tenemos muchos otros que se pueden presentar como patógenos. Y que cada vez se encuentran con mayor frecuencia en los resultados de urocultivo. Una propuesta no es tan nueva, pero que está cobrando nuevamente interés es el uso de la fosfomicina. Fosfomicina trometamol en vía oral, que se puede usar como dosis única, 3 gramos. En algunos casos hay estudios que proponen una dosis, una segunda dosis, 3 días después. Pero con una dosis tiene alta eficacia. La eficacia llega a ser comparable al uso de nitrofonantoína o beta-lactámico hasta un 85-90%, según los grupos que hayan estudiado. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas de la fosfomicina? Que propone una sola dosis, mejor adhesión al cumplimiento, menos efectos secundarios y de metabolismo puramente renal, igual que la nitrofonantoína. Menos afectación de la flora gastrointestinal y se puede repetir en cuanto sea necesario. Y no va a producir efectos en el feto. Bien, la cistitis aguda es otro grupo dentro del grupo grande de infecciones del tracto urinario y que se define como una infección del tracto urinario que afecta a la pared vesical y que cursa con síndrome miccional, sin alteración del estado general. ¿Cuál sería el síndrome miccional? Disuria, polaquuria, tenesmo y dolor suprapúbico también. Puede presentar dolor suprapúbico. Ahora, la cistitis aguda es un evento independiente y que no, a diferencia de la pilonifritis, por ejemplo, no está asociado a una bacteriuria sintomática previa. La incidencia es baja, del 1,3 a 1,5%. La recorrencia también es considerable, 15 a 17%, no es despreciable. Por tanto, amerita un seguimiento constante y un seguimiento comorocultivo durante el embarazo. Generalmente la cistitis aguda no va a progresar, no suele progresar a pilonifritis aguda. Y es más probable, es más frecuente, más esto, que se presente en el segundo trimestre. Como decía, el síndrome miccional, disuria, polaquuria, tenesmo, urgencia miccional, dolor suprapúbico y la orida turbia que muchas pacientes también lo mencionan durante la anamnesis que les hacemos cuando las evaluamos y nos mencionan esa muestra. Hay que considerar que no vamos a encontrar fiebre, no va a haber dolor lumbar ni una afectación del estado general, a diferencia de lo que sí vamos a encontrar posteriormente en la pilonifritis aguda. Para el diagnóstico, nuevamente el urocultivo. Un urocultivo positivo, aunque puede ser negativo hasta en el 50% de los casos. Hablamos de un urocultivo positivo cuando decimos un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero si tenemos una paciente con sintomatología, que le encontramos un examen de orina con 3 a 5 leucocitos por campo y que el urocultivo me salió por lo menos con más de 1.000 unidades formadoras de colonia, hay protocolos que proponen considerarlo como una cistitis aguda, sin haber llegado a la característica del urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Y siempre que sea un solo uropatógeno. El tratamiento de la cistitis aguda, similar al de la bacteriuria sintomática, mencionamos el uso de hemoxicilina con ácido clavulánico, la cefuroxima, cefixima, digamos como primera opción, como primera línea de tratamiento. Y también, como segunda línea de tratamiento, la fosfosmicina, trometamol y la nitroforantoína. Ahora, hay que tener en cuenta en qué momento de la gestación se va a presentar este tipo de patologías. Porque también es necesario considerar el momento de la gestación. Básicamente, el trimestre en el que se presenta la infección urinaria para considerar el tratamiento. Por ejemplo, la nitroforantoína es muy útil, muy conveniente en una gestación de primer trimestre. La fosfosmicina y trometamol también. Pero si tenemos una infección urinaria en una gestante de segundo o tercer trimestre, la nitroforantoína ya no sería una primera elección o un tratamiento a considerar. En este caso, tendríamos otras opciones. ¿Por qué? Porque pueden, de alguna manera, afectar al feto y producir complicaciones. Bien, la pilonefritis. ¿Qué estamos considerando para la pilonefritis? Como definición, que es una infección del tracto urinario acompañada de manifestaciones clínicas que sugieren afectación hernáquica. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? Mal estado general, fiebre, puño percusión lumbar, dolor suprapúbico, disuria, polaquuria, o sea, es un cuadro más florido, no solo el cuadro que encontramos en una paciente con una cistis aguda, sino es un cuadro más generalizado, que complica más a la paciente. Vamos a encontrar alteración de hemograma, con desviación izquierda, neutrófilos. ¿Por qué es importante la pilonefritis? Porque es la primera causa no obstétrica de hospitalización en gestantes. Y, asimismo, es la primera causa de shock séptico en gestantes. Puede estar asociada a un trabajo de parto pretérmino y al retardo de crecimiento intrauterino por ser una infección que va a producir complicaciones a nivel renal. La incidencia, sin embargo, es baja, pero es muy seria si es que se presenta. En una gestación, la frecuencia de una pilonefritis es mayor en el segundo trimestre. Si vemos aquí en esta diapositiva, en el primer trimestre la probabilidad de que se presente, o la frecuencia con que se presenta una pilonefritis es muy baja, 10%. En el tercer trimestre, entre 40 y 45%, siendo en el segundo trimestre donde se presenta la mayor frecuencia de pilonefritis agudas durante la gestación. Nuevamente, la recurrencia no es una recurrencia muy alta, como si veíamos, por ejemplo, en la bacteriuria sintomática, pero si es para tener en cuenta, para considerar y para hacer un seguimiento muy cercano a la paciente. Un tercio de pacientes gestantes con pilonefritis aguda tendrán secuelas posteriores. Son pacientes que van a tener o infecciones recorrentes o alguna alteración en la función renal o en la morfología renal. Entonces, a tener en cuenta. Bien, como tratamiento de la pilonefritis aguda, lo que está mencionado en el cuadro, la moxicilina con ácido clavulánico por bien dovenosa, seforoxima acetil por bien dovenosa, sextriaxona, que es un poco lo que tenemos. Aquí quizás una, bueno, digamos, una objeción. Lo que usamos nosotros más frecuentemente es 2 gramos cada 24 horas por vía endovenosa, como primera línea de tratamiento mientras tenemos el resultado del urocultivo. Hay otras opciones, ¿no? Como segunda línea o como segunda opción o en caso de pacientes con alergia a beta-lactámicos, astrionam, fosfomicina, también nuevamente por bien dovenosa, tiene también presentación por bien dovenosa, y la gentamicina o la togramicina. Hay que recordar que antes de elegir los antibióticos que se nos puedan brindar como opciones en el antibiograma del urocultivo, es necesario evaluar el antibiótico con relación a la gestación. Quinolonas se pueden usar dentro de la, por ejemplo, el grupo de la gentamicina, la macrol, también se puede mencionar a la amicacina o se usa amicacina, pero hay que tener en cuenta que la amicacina y la gentamicina pueden ser u ototóxicos o nefrotóxicos, según el antibiótico que estemos usando. Bien, bueno, como conclusiones que podemos mencionar, las gestantes con bacteriuria asintomática presentan un mayor riesgo de pironefritis que la población no gestante. Por eso es importante el tamizaje que debemos hacer desde el inicio del embarazo. Y si nos llegó tarde después del primer trimestre, en el segundo trimestre o cuando nos llegue la paciente. Y si hay sospecha, de todas maneras, si hay algún factor de riesgo para considerar la posibilidad de una bacteriuria asintomática, hacer urocultivo, que es lo que tenemos a la mano y es lo que tenemos todavía como el gol estándar para el grupo de infección del tracto urinario durante la gestación. La infección urinaria conlleva un mayor riesgo de parto pretérmino de recién nacidos con bajo peso y por todo ello un aumento de la moro inmortalidad perinatal. También es necesario considerar esto, ¿no? O sea, las infecciones urinarias no solo van a afectar a la madre, sino también que pueden afectar al niño, al producto. Y lo que nos interesa siempre en una gestación es que la mamá y el niño lleguen al final de la gestación en las mejores condiciones posibles, en óptimas condiciones. La existencia de pironefritis aguda en la gestante implica un riesgo de bacteriemia, lo que ensombrece el pronóstico fetal. Evitar la pironefritis aguda. La incidencia de pironefritis aguda es muy baja. Tratemos de que se mantenga así y que no hayan factores que la ameriten y no descuidarnos en el tamizaje de bacteriuria asintomática, que es lo que más nos va a acercar a una pironefritis aguda o a una paciente con riesgo de ser pironefritis aguda. Y no olvidar el seguimiento. Y enseñemos eso también a los chicos, a los internos, a los residentes que están iniciando, a los médicos generales. El seguimiento de pacientes con ITU debería hacerse con urocultivo como propuesta mensualmente hasta el final del embarazo. El tratamiento correcto de la bacteriuria asintomática en la gestante elimina casi todas las complicaciones. Para tener en cuenta este punto, porque esto, como le digo, si tenemos un buen tamizaje de bacteriuria asintomática, un buen seguimiento, la probabilidad de que una bacteriuria complique a la gestante con una pironefritis aguda posteriormente es muy, muy baja. Entonces, bueno, eso. Dentro de los antibióticos, como propuesta, siempre el inicio del tratamiento, cuando queremos iniciar con antibiótico, va a ser empírico, de todas maneras. Y se va a adaptar o adecuar al resultado que nos brinde el antibiograma del urocultivo. Bueno, mencionar que tenemos muchas opciones. En una bacteriuria asintomática tenemos nitroforantoína, tenemos betalactámicos, tenemos la fosfomicina, que es una opción que está surgiendo. Usemosla bien, no dejemos que haga resistencia y tratemos de adecuarlo a las necesidades de la paciente. Si sabemos que tenemos pacientes que no las podemos ver o la probabilidad de que vuelva a consulta en el momento que se le indica no es mucha o no hay probabilidad de que complete su tratamiento o que consiga su tratamiento, a pesar de que ahora hay la ventaja del CIS en muchas pacientes, entonces tratemos de ver la mejor estrategia para que la paciente complete su tratamiento y evitar complicaciones en ella y en su producto, en su bebé. Bien, muchas gracias por su atención. Esperando las consultas, esperando que haya sido de ayuda para los que estén conectados o que vean este video. Preguntan si la nitroforantoína, 100 miligramos se indicaba cada 6 horas. Yo mencioné, ya. Hay dos formas de la presentación de la nitroforantoína. Nitroforantoína, la común que se indica cada 6 horas, como lo mencionan ahí en la pregunta. Y hay otra forma de presentación XR, de liberación prolongada, extended and release. Entonces, esa presentación, que es una presentación comercial, esa sí se puede usar cada 12 horas, con efectos similares al uso de la nitroforantoína, digamos, normal, cada 6 horas. Entonces, esta vina, la de nitroforantoína, cada 6 horas. Si usamos la normal, digamos, la más misma, la que da el CIS, digamos. Pero la otra de presentación comercial, que es en forma XR, esa sí se usa cada 12 horas, por el mismo tiempo, 7 días también. ¿Cuál es el medicamento de elección para el tratamiento en ITU empírico? Dependiendo de la semana. Ya. Mira, preguntan, ¿cuál es el medicamento de elección para el tratamiento de ITU empírico? Si esto, tenemos una gestante en primer trimestre, la primera, digamos, el medicamento de elección podría ser la nitroforantoína. O la fosfomicina, también es una opción de elección. Si ya tenemos a una gestante en segundo o tercer trimestre, yo creo que sería preferible usar los betalactámicos. Bueno, acá preguntan, ¿cómo se actúa frente a pacientes con gestantes con ITU persistente? Ya. Entiendo que son pacientes gestantes que están haciendo ITU a repetición. Ya. Ahora. Entonces, en pacientes que tienen, se le hizo un primer tratamiento, se le hace surocutivo de control, persiste la infección y puede, en algún otro momento de la gestación, presentarse la infección del tratamiento urinario, hay tratamientos con nitroforantoína para, como tratamiento de mantenimiento, para disminuir esa recurrencia de infecciones. ¿No? Dice, la gendamicina está catalogada por la FDA como categoría D y en qué casos se indicaría por pironefritis. O el riesgo, claro. El riesgo siempre va a ser mayor en los primeros trimestres de gestación. Por ejemplo, usar la gendamicina en segundo o en tercer trimestre ya no es muy complicado porque no va a haber mucho efecto, mucha toxicidad en el feto. Pero, por ejemplo, una micacina en primer trimestre es potencialmente muy, muy peligroso. Han habido casos y hemos visto casos en el hospital de niños afectados en su audición por el uso de amicacina durante su periodo de gestación. Y la gendamicina está considerada como categoría C. No nos menciona como D. ¿La fosfomicina está indicada en cualquier trimestre en la gestante? Sí, está indicada en cualquier trimestre en la gestante. ¿En itus primitivas todavía es útil la cefalexina, cefasolina? Sí, también. En itus primarias, la cefalexina y la cefasolina son los beta-lactámicos. Entonces, sí se pueden usar. Si hay ese medicamento a disposición, se pueden usar. Muchas veces las que están en el primer trimestre rechazan la intrafalanturina por los efectos gástricos. ¿Cree que la amoxicilina o amoxicilina sería una opción o qué recomendaría? Bueno. La amoxicilina con ácido clavulánico preferentemente sería una buena opción en caso de que haya un efecto secundario al uso de la mitraforantoína. Una de las ventajas de la nitroforantoína XR es la menor frecuencia de efectos gastrolesivos. O sea, va a haber menor náusea en la paciente con el uso de nitroforantoína XR. Ahora, si no se tiene la posibilidad de eso y se tiene amoxicilina con ácido clavulánico para usar, es una opción válida hasta que se tenga ya un informe del antibiograma del urocultivo. Al hospital de Juliaca, muchos saludos. Muchas gracias por participar. Entre la amoxicilina y la cefalexina, ¿cuál es la más recomendable en ITU en el embarazo en segundo o tercer trimestre? La cefalexina. La cefalexina sería, en mi opinión, más conveniente para una ITU en segundo o tercer trimestre. Recordemos, respecto a la pregunta del hospital de Juliaca, que la amoxicilina está presentando mucha resistencia. Los patógenos, los uropatógenos, están haciendo mucha resistencia a la amoxicilina. Entonces, en ese caso, la cefalexina sería más conveniente. Ya, bueno, esta vez trabajamos en nivel 1.4, donde en el manejo tenemos ceftriaxona como único medicamento para tratamiento de pilonefritis. ¿Cómo es la administración y tiempo de tratamiento? Ceftriaxona. Ya. Bueno, saludos a la broya y gracias por la pregunta. Si tienen, si se dispone de ceftriaxona, la dosis sugerida es 2 gramos endovenoso cada 24 horas por 7 o 10 días, dependiendo del estado de la paciente. También, si se revisa bibliografía, se va a encontrar que se puede usar un gramo cada 12, un gramo endovenoso cada 12, pero la diferencia entre usar un gramo o dos gramos está en la disponibilidad tisular. La concentración tisular con 2 gramos endovenoso cada 24 es mayor y mejor que usándolo un gramo endovenoso cada 12 horas. Y bueno, siempre la continuación del tratamiento va a depender del informe del urocultivo, ¿no? del antibiograma que acompaña el urocultivo. Si no tuviera acceso a un urocultivo, puedo diagnosticar perinefritis solo con la clínica, como fiebre, PPL positivo, dolor suprapúbico. Bueno, la clínica es altamente sospechosa. Doctor Marc Gutiérrez, a su pregunta, bueno, saludos a su prioridad. ¿Puedo diagnosticar perinefritis solo con la clínica, como fiebre, PPL positivo, dolor suprapúbico? Pero, si no hay posibilidad de acceso a un urocultivo, la clínica es lo que se va y es solo de la clínica de lo que disponemos, tenemos que darle tratamiento y manejo de acuerdo a lo que la clínica nos dice, ¿no? Ahora, si es un nivel en el que no tiene la posibilidad del urocultivo, es importante que se fortalezca de algún modo, solicitando, mejorando su nivel o coordinando con algún centro que permita, esto por la cercanía, facilitar la realización de urocultivos para mejorar nuestra estadística, para mejorar el manejo que ustedes tengan en su establecimiento, ¿no? Y eso va a revertir en beneficio para su población. Bueno, entonces, ¿en qué parte de Piura está usted, doctor Gutiérrez? Yo soy de Piura. Lagunas, 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 Lagunas y Lagunas en Ayabaca. No me acuerdo. Ya, muy bien, doctor Gutiérrez. Mire, adicionalmente, hay que tener en cuenta que si no hay mucha disponibilidad de laboratorio y tenemos la clínica, hay que hacer descarte de patologías que nos podrían confundir. Por ejemplo, una apendicitis o patologías obstétricas. Una coriomionitis también puede dar sintomatología parecida a una pilonefritis. Entonces, es importante. Y si no se tiene la posibilidad de resolverlo, referirlo cuanto antes, ¿no? Ser consciente de su capacidad, ser consciente de lo que puede hacer y también consciente de lo que no puede hacer, para que no se complique. Bueno, se debería referir una paciente del primer nivel a otro establecimiento de mayor complejidad. Cuando no lo pueda resolver, pues no. Ya. En manejo de hitoingestantes. A ver, preguntan cuándo se debería referir una paciente del primer nivel a otro establecimiento de mayor complejidad de salud. Cuando no se disponga de la posibilidad de mejorar el estado de la paciente. Si no dispongo de antibióticos. Si es una paciente que necesita un tratamiento endovenoso y no dispongo de tratamiento endovenoso. Si es una paciente potencialmente complicable, digamos, y no hay forma de manejarla. Si es una paciente que yo veo que se puede complicar no solo ella, sino su bebé. Entonces, hay que referirla. Eso ya va a depender de las características de cada establecimiento. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de esto... O sea, hay que conocer su establecimiento y saber qué es lo que pueden resolver y qué es lo que no pueden resolver. Bueno, una cistitis se puede manejar en un establecimiento de salud, en un centro de salud, en un puesto de salud. Una bacteriuria sintomática se puede manejar. Una paciente que está presentando hitos a repetición durante su embarazo, eso es mejor derivarlo a algún sitio donde haya un especialista que lo maneje con un poco, digamos, con otro criterio. Si tenemos una paciente con una pironefritis y no tenemos la posibilidad de asegurarle el beneficio suficiente a la paciente, referirlo. Si la paciente, por la infección urinaria que está presentando, adicionalmente está haciendo dinámica o irritación uterina, referirlo. No hay necesidad de manejarlo todo en el establecimiento si no hay la posibilidad de resolverle todos los problemas que se puedan presentar. Preguntan desde la Oroya. Saludos a la Oroya. Dice, ¿se puede hacer uso del cotrimoxazol? Trimetropin, suplementoxazol en manejo de hitos gestantes. No, no es muy conveniente. Está considerado como categoría D. Puede producir problemas en el bebé, si es una gestación de tercer trimestre hasta que era níterus, o problemas de daño hepático en el feto. Dice, somos de Tumbes. Saludos a Tumbes con harto calor por ella, seguro. Una inquietud. ¿Puede un examen completo de harina con leucocituria de 70-80 por campo, bacteriuria 3 cruces y urocultivo negativo? Sí es posible, ¿no? Una opción que sea una contaminación, ¿no? Una mala toma de muestra. Por eso los requisitos para tomar una buena muestra. Uno. Dos. Que sea, digamos, contaminación de otros gérmenes, por ejemplo, hongos, en la muestra de urocultivo. En todo caso, si hay sintomatología en la paciente, darle tratamiento y, en lo posible, repetir el urocultivo con una mejor tomada de muestra o, si es posible, con sondaje de la paciente para tener una mejor muestra. De Luisa, no le entiendo, es una pregunta, dice, este examen de una gestante con ITU, ITU, a repetición, ya en tercer trimestre. Ahí siempre se espera que el urocultivo sea positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, pero actualmente hay una oposición por el uso de un urocultivo con más de 1.000 unidades formadoras de colonia suficiente para que, sumado a la clínica, se pueda considerar como positivo. ¿Ya? Ahora, si se tiene mucha duda, si está en un sitio de difícil acceso, no hay laboratorio, la gestante no puede regresar, entonces, darle algún tratamiento del que se pueda disponer con facilidad y que no tenga mucho efecto en la paciente. Esto, digamos, una cefalosporina, un beta-lactámico, ¿no? Una fosfomicina como dosis única. Esto, ahora, si hay pacientes con ITU recurrentes durante el embarazo, el uso de nitroforantoína diario hasta el término de la gestación o un beta-lactámico cefalexina diario hasta el término de la gestación, también es válido para evitar la recurrencia. M. Lora, muchas gracias por su opinión. Luisa pregunta si el uso de nitroforantoína diaria, a partir de qué semana de gestación se le podría indicar y hasta el término de su embarazo. Luego dice, es un establecimiento 1 o 2 y tenemos siempre estos casos con nuestras gestantes. Ahora, ¿cuántas infecciones urinarias en promedio tienen con sus gestantes? Si sucede eso, digamos, el momento en que llegan a ese número de episodios se puede usar de preferencia... Paz, saludos desde Miami, Paz, internacional. Gracias, gracias. Gracias, Miami, Rose. Esto, si sucediera eso de cuatro episodios, generalmente podrías usar, supongo, entre el segundo y tercer trimestre. Sería preferible el uso de cefalexina diaria, ¿no? Porque también, por ejemplo, la nitroforantoína se puede usar en segundo y tercer trimestre, pero con algunas restricciones, ¿no? Y si hay la posibilidad de usar otro, en este caso un beta-lactámico, una cefalexina, mejor una cefalexina, hasta el término de la gestación, sin ningún problema. Una tableta diaria de 500 miligramos. Andamarca, muchas gracias por su opinión. Ricardo, muchas gracias por sus saludos. Y estamos coordinando para hacer más temas también. Miami, muchas gracias. Rose. Ajá. Ya. Sí, ya, aquí hay una pregunta bien interesante. R. Ortega M. dice, Buenos días, con respecto a hito relacionada con el coito, ¿se debe dar tratamiento o evitar el coito? Bueno, esto, si evita el coito, puede haber problemas de pareja. Sí, es que no puede, pueden suceder situaciones así. Esto, sí se puede dar tratamiento en hito relacionadas al coito, siempre que se determine que sí hay ese problema en pacientes con coito. Y se sugiere el tratamiento igual, con beta-lactámico, sonitraforantogina, post-coito, ¿no? Después de haber tenido relaciones. Cusco, muchas gracias. Saludos también. Solo para empezar, amoxicilina cada 8 o cefalexina cada 6. En un momento sin creas gestacionales, en un estado de la red de examen de la línea, y no tenemos otro cultivo, ya. Dice, solo amoxicilina. Ya. A ver, pregunta Rick, dice, pregunta si se puede dar amoxicilina cada 8 o cefalexina cada 6, ya que la nitroforantoína les produce vómitos, ¿y en qué edad gestacional se utilizaría? Si van a usar amoxicilina cada 8 o cefalexina cada 6, bueno, se puede usar en cualquier edad gestacional, ¿no? Ahora, si tienen que elegir entre amoxicilina o cefalexina, yo sugeriría cefalexina, por la resistencia que presenta la amoxicilina. Ahora, si es una población que tiene baja resistencia, eso por eso sería muy importante, y es muy importante actualmente tener un mapa microbiológico de cada establecimiento, de cada zona, de cada hospital, de cada jurisdicción. Eso sería ideal. Pero al no tener más que examen de orina, tratar de que el examen de orina sea tomado en las mejores condiciones posibles, y como les digo, siempre la clínica. Ahora, en el caso de una bacteria asintomática, la cefalexina cada 6 horas les puede dar estos beneficios, ¿no? Y traten de conseguir de alguna forma urocultivos. O por lo menos, si tienen un examen de orina, que sea un examen completo de orina, en el que puedan vigilar nitritos y esterasa leucocitaria. El nitrito y la esterasa leucocitaria tienen una sensibilidad alta y un valor predictivo positivo muy conveniente, cerca a 100 para infección urinaria. Entonces, por lo menos un examen completo de orina sería muy conveniente si no tienen urocultivo, ¿no? Muy buenas tardes. Si no hay más preguntas, damos por finalizar la telecapacitación del día de hoy. Antes de darle los agradecimientos al doctor Martín Inga, permítanme invitar a todos a los participantes a asistir de manera virtual a la telecapacitación programada para el día de mañana sobre el tema Sarampión, que estará a cargo de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, desde las 8 y 30 de la mañana. Agradeceremos difundir la actividad a todos los interesados y los esperamos. Doctor Martín Inga, muchas felicidades por la excelente exposición, muy completa y didáctica. Agradecemos a todo el público que con sus preguntas ha participado, que han sido bastantes. Muchísimas gracias, doctor Inga. Quedamos a usted. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, muchas gracias por la atención de todos los que participaron. Muchas gracias por las preguntas. Y, bueno, están pidiendo una copia de la ponencia. Si vamos a ver la manera de hacerlo llegar, esto para ponerlo a disposición de todos ustedes. Y esto, si hay necesidad de alguna consulta, digamos, personal, les puedo dejar también mi correo o mi WhatsApp. Gobierno del Perú. El Perú primero.